Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Real Betis Balompié ha acelerado en las últimas horas para cerrar el fichaje de José Maguire, el futbolista del Olympique de Lyon, que se ha convertido en una de sus prioridades, como bien sabéis, de cara a la próxima temporada. Hemos hablado largo y tendido del internacional francés canterano, precisamente del mismo Olympique de Lyon. La dirección deportiva que lidera Antonio Cordón ya habría desbloqueado la negociación con el conjunto galo, llegando con dicha entidad a un principio de acuerdo en el que estaría implicado William Carballo. Lo hablamos, de hecho, en su momento, quedándole ahora cerrarlo todo con el franco argelino, con el que se mantienen, eso sí, muchas diferencias aún. Vamos a actualizar la situación de José Maguire y el Real Betis porque, como podéis ver en el título del vídeo, hay un nuevo club implicado que podría impedir la llegada de la que es, como comento, una auténtica prioridad para Antonio Cordón y para el Real Betis de cara a la próxima temporada. Pero antes de profundizar en ello, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como bien sabes, suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, a mí, haciéndolo como creador de contenido pequeño que soy, que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues así anuncia el portal web gol.com a través de su periodista Manolo Nieto de que el Real Betis y el Olympique de Lyon han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de José Maguire estando involucrado en la operación el mismo William Carballo, el cual habría aceptado entrar en el movimiento tras ser algo reacio al inicio, habiendo ya llegado a un acuerdo en las condiciones futbolísticas y económicas con el Olympique de Lyon. Ahora bien, porque esta situación tiene un pero, si no, Aguaria sería, fútbolista verde y blanco, todo está a expensas de que el Real Betis termine de convencer al mismo jugador quien exige un sueldo muy elevado, sería el segundo jugador mejor pagado del Real Betis tras su compatriota Nabil Fekir y que también ha visto como otro equipo concretamente. Como veis en el título del vídeo, el Mónaco ha emergido en la carrera por su fichaje recientemente sin que el propio Aguar descarte aún al club del Principado, tal y como anunció ayer Mateo Moreto, un periodista especializado en el mercado de fichajes. El traspaso en sí constaría del intercambio de derechos de José Maguar y William Carballo más un pago de dinero por parte del Real Betis Balompié, cuya cuantía hay que decir que todavía no ha sido desvelada. Lo cierto es que Aguar se ha convertido en una muy buena opción de mercado por acabar contrato en 2023, como bien sabéis, por tanto saldría por un precio mucho más económico que el valor real del jugador, que es mucho más alto y más aún teniendo en cuenta el gran tramo final de temporada que realizó el año pasado con el Olympique de Lyon. Eso sí, el equipo no acompañó y también hay que tener en cuenta la situación de su club, el Olympique de Lyon, y es que se respira un mal ambiente tremendo y recordemos que es un equipo que no va a disputar competición europea la temporada que viene. Por tanto, si sumamos estos factores, termina contrato el año que viene, es un jugador joven y diferencial, y encima su equipo no se ha clasificado para competición europea, es o ahora o nunca para el Real Betis para intentar hacerse con los servicios de José Maguar. Sabiendo esto, el cuadro verde y blanco, el cuadro de Manuel Pellegrini, que se está especializando en hacer estos movimientos en las últimas ventanas de transferencias, no quiere dejarlo escapar. Hay que hablar también de esa tercera figura en la operación de William Carballo, porque como comento, sí está dispuesto a formar parte de ese trueque Olympique de Lyon-Real Betis por José Maguar, y estaría dispuesto a ir al conjunto francés a pesar del interés de un equipo de la Premier League, del cual vamos a hablar a continuación, porque evidentemente si William Carballo termina yendo a la Premier League, entonces el Real Betis lo tendría muy difícil para hacerse con José Maguar, sobre todo por el montante económico que pide el Olympique de Lyon, y también por el elevado sueldo que pide el mismo futbolista. Y es que según esta misma fuente, el internacional portugués William Carballo habría aceptado el trato con el Olympique de Lyon después de tener una conversación con su compañero en el Real Betis, ex precisamente del Olympique de Lyon, del Lyon llegó él, Nabil Fekir, quien conoce la ciudad y el club evidentemente muy bien por todos los años que pasó allí. De hecho, siendo jugador del Olympique de Lyon, Nabil Fekir llegó a ser campeón del mundo. Y además, el luso-angoleño William Carballo también habría percibido al Olympique de Lyon como la mejor opción después de que las opciones de Turquía o del Monza no le satisfagan demasiado. También entiendo que la opción del Lyon puede llegar a ser mucho más atractiva para él, aunque esta próxima temporada no dispute competición europea. Se entiende que es una situación concreta y que luego ya mejorará. A pesar de ello, hay que añadir que en el día de ayer informó Fabrizio Romano, otro periodista, este mucho más conocido, experto en el mercado de fichajes, que el Nottingham Forest de la Premier League, este equipo recién extendido, dos veces campeón de Europa, consideraba al centrocampista bético como una prioridad en este mercado de fichajes y desembarcaría con fuerza para conseguir sus servicios futbolísticos, estando el Betis a la espera de un movimiento serio y no como el que hizo ya el club inglés hace unos días por Alex Moreno. Ya sabéis lo que pienso, antes de que lleguen futbolistas hay que dejar salir, por eso la opción de un truque con William Carballo incluido para hacerse con los servicios de Aguar me parecería una jugada magnífica, pero aún así ya sabéis cómo está el tema de la liga con el límite salarial. En la misma ciudad de Sevilla se ha visto como un equipo que se clasifica para Champions, como es el Sevilla FC, tiene que vender estrellas para poder sanear sus cuentas y poder hacer una plantilla nueva. En el caso del Real Betis que juega Europa League, pues injustamente, porque méritos deportivos ha hecho, pues antes de poder fichar a jugadores interesantes va a tener que vender a otros y eso pues es lo que le pasa al equipo de Pellegrini, esta es la situación que tiene y yo creo que antes de que lleguen algunos jugadores, ya sabéis todos los que están sonando, Héctor Bellerín, Gio Lochelso, el mismo José Maguar, futbolistas maravillosos, antes tiene que dejar salir y yo creo que algún jugador importante saldrá. ¿Qué es Alex Moreno por entre 15 o 20 millones de euros? Me parecería una venta magnífica. ¿Qué es Nabil Fekir por 45 millones de euros? También me parece una cifra muy razonable. ¿Qué es Guido Rodríguez por algo más de 50 millones de euros? ¿Qué es lo que se está hablando que pueden llegar a ofrecer desde la Premier League? Pues también me parecería un buen movimiento teniendo en cuenta que luego Antonio Cordón se mueve como pez en el agua en el mercado y que José Maguar puede ser una opción maravillosa para el equipo verde y blanco. Así lo veo yo, se acerca al Mónaco, yo creo que José Maguar debería priorizar al Real Betis, debería priorizar jugar en la Liga Española en un equipo en el cual sería muy pero que muy importante irte al Mónaco siendo jugador del Olympique de Lyon me parece honestamente más de lo mismo, sinceramente. Creo que si el Real Betis quiere tener un proyecto de Champions para las próximas temporadas, Aguar podría ser una pieza fundamental para ello. Lo dicho, así lo veo yo. ¿Vosotros cómo veis esta situación? ¿Cuál creéis que será el desenlace? Os leo, evidentemente, en los comentarios. Ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.